Y si me dices que no, podrías confiar en mí Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la perdida Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No, 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 no Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Para la eternidad Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No, 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 no No saben que pensando en tu amor No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A vivir Y si me dices que no ¿En qué pude ser mejor? Y si me dices que sí Será 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 que volverás a amar Y confiar en mí Oh, no Oh, no Y si me dices que no Y si me dices que sí Podrías confiar en mí Te atraparé en mi red Y caerás como un cometa a mi merced